Continuamos, vamos a tener al doctor José Antonio Suárez, que es para mí también un inmenso placer presentarlo. También un gran amigo, maestro, padre académico, científico y de la medicina tropical. El doctor José Antonio Suárez es ya de esta casa también, muy conocido en ASIN. También, pediatra, infectólogo, tropicalista, metido on the ground en el terreno justamente de las enfermedades tropicales y con una experiencia clínica muy importante justamente en dengue, arbuvirus y en general en el tema de las enfermedades tropicales. Él es también presidente actualmente de la Comisión de Medicina Tropical y del viajero de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, SLIPE. Hace parte del Comité de Medicina Tropical de la Sociedad Panamericana de Infectología y él es miembro del Sistema Nacional de Investigación, SINCENACID, Panamá, a través del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, donde es asesor de enfermedades tropicales en la unidad de investigación clínica. El doctor José Antonio Suárez nos va a hablar sobre la aproximación clínica a la dermatología viral, por supuesto, especialmente en el contexto de dengue y otras arbovirosis. Gracias. Me estoy poniendo viejo ya. Bueno, buenos días. Cuando Alfonso me llamó, para mí siempre es grato venir a Colombia, casi por 10 años consecutivos estuve veniendo a los congresos de infectología. He visto mucha gente crecer y yo ponerme viejito en esto. A mí me gusta esto de dengue porque a mí me ha dado dengue cuatro veces y tuve dengue dos también y realmente es interesante pasar por esta cosa. Cuando me dijo que hablara de dengue, me acordé de una travesura que voy a hablar, que hizo él mismo. Entonces, cambié el concepto y dije, voy a hablar de aproximación clínica en dermatología viral y eso es lo que voy a hacer ahorita. Mi conflicto de interés lo tengo en mi casa, nada más, con mi esposa y me porto bastante bien el trato. Y del resto, trabajo en el Instituto Gorgas y no tengo más ningún otro sponsor. Estoy dedicado básicamente a esto. Voy a hablar un poco de generalidades. Por supuesto, voy a tocar arbovirus. Voy a hablar de otros virus, no arbovirus, que tienen interés. Y voy a tocar COVID al final, que si alguien quería oír algo de COVID, le voy a decir cuál es mi percepción en torno a esto. Y después, bueno, tocaremos algo de conclusiones. La primera cosa es el tener una enfermedad con erupción comienza a tener problemas. Cuando llegué a Panamá en el año 2013, me di cuenta que no sabía nada de virus. Porque los gringos, en todos los años que estuvieron encerrados en el canal, encontraron una cantidad de virus. Ahí miren, vean el virus La Pacora, el virus La Joya, que es donde está la cárcel. Está el virus Chagres, está Punta Toro. Y una cantidad de virus que completan 63 virus del grupo de los arbovirus, que están distribuidos por toda Panamá. Y que probablemente están en Colombia también. Y que probablemente están en otros sitios de América. Y hemos hecho paralelismo en la búsqueda. Y ahora vienen apareciendo estos 73 virus que viciosamente se buscaron en todos estos grupos de pacientes. Que se veían inclusive en reservorios, tratando de entender un poco más. No hay duda que a nivel mundial la gente le tiene miedo a la serpiente. Yo he sido mordido por serpiente varias veces. Pero realmente hay que tenerle miedo a los mosquitos. Y yo le tengo respeto. Porque definitivamente nuestro problema en el área tropical, hay que ser un poco mosquitero. Y hay que estar de acuerdo y tener un amigo entomólogo. Yo tengo uno desde hace muchos años. Entonces es interesante. Porque definitivamente el mosquito está implicado en la correlación de muerte. Y yo creo que uno de los aspectos interesantes es que uno se preocupa por muchos otros animales que tienen ponzoñas y venenos. Y a mí me gustan. Pero realmente el mosquito es el problema. La otra cosa es que indigüe, como en cualquiera de las enfermedades que estamos hablando ahorita, el guangel es importante. Por eso cuando tuve la oportunidad de escribir algo con Julián, que es un excelente veterinario, para mí es un honor. Y ahora uno ve veterinarios, biólogos. Y gracias a Dios yo no trabajo con muchos médicos porque son demasiado elegantes. Y yo no soy nada elegante. Pero con los biólogos me llego de maravilla porque son muy de terreno. Y lo que he aprendido es que esto es interesante. Virus de Nilo Occidental, cuando tuvo su problema en el año 99 en los Estados Unidos, los veterinarios le dijeron a los médicos de humanos que estuvieran pendientes con este virus. Y pasaron tres meses en hacerle caso a los veterinarios. Después entonces aparece Juan Gel. ¡Qué sorpresa! La sorpresa es que la IMA y las organizaciones importantes de los Estados Unidos, demagógicamente, como les gusta acá a Juan Carlos hablar de los políticos, tomaron esta decisión de hablar de Juan Gel. Y entonces esto se puso de moda. Pero el divorcio sigue. El divorcio sigue y los médicos de humanos van por su lado, elegantemente viendo a los humanos y los veterinarios haciendo su parte. Pero esto es una de las tantas experiencias del problema. Hubo que ponerse de acuerdo. Y bueno, los pediatras nos critican mucho, pero después vienen los médicos adultos y tienen un libro Red Book para revisarlo. Así que no importa que nos critiquen, el libro rojo funciona. Entonces empezó el libro rojo a ponerse de acuerdo. Y agarró y empezó a hablar de enfermedades sistémicas febriles, enfermedades neuroinversivas y enfermedades de fiebre hemorrágica. Cuando uno ve esta cosa y uno ve una erupción cutánea, definitivamente se le empieza a complicar el escenario. Entonces, esta chica que a mí me gusta mucho se llama Filipa Matius. A todos los jóvenes y menos jóvenes les recomiendo que compren este libro, no que lo plagien, porque vale 25 dólares. Yo no puedo decir cómo. Yo lo compré, pero los alumnos míos todos lo plagiaron. Pero este es un libro hecho a mano y dibujado. Y su profesor, que es un experto en serpientes, que es el Dr. Wallen, llegó y le dijo, públicalo. Y ella, en su libro, también empieza a hablar de fiebre, altrálida y rash, enfermedades del sistema nervioso central y fiebres hemorrágicas. Que en algunas de las fiebres, evidentemente, los reservorios son otros. Pero lo que es interesante conocer, qué de la selva sale todo. Esta es la silla de Alfonso cuando él se sienta a estudiar. Pensé en Alfonso leyendo de arbovirus con el libro pegado. Así vivo yo, porque yo vivo al lado de la selva. Él sabe dónde vivo, en un parque, y tengo la selva atrás. Y ahí me siento a pensar, porque todo sale de la selva. Cuando uno habla de Zika, entonces viene toda la teoría del año 47, y solamente sacaron 57 papers, porque mientras le daba a los negritos Zika, nadie se preocupó con él. Cuando Zika empezó a rodar, ya no eran negritos, empezamos a ver blanquitos, y la tasa de ataque y la tasa reproductiva del virus asustó a la gente. Entonces, él dio una buena demostración que podía ser muy importante, y en el año que él comienza a atacar, empiezan a aparecer papers de Zika por todos los lados, y todo el mundo se convierte en psicólogo, porque empiezan a trabajar con Zika como un problema importante. Así que yo no tengo duda de que de Zika aprendimos algo. Pero la medicina del viajero, cosa que le gusta de modo interesante, a mi alumno, Alfonso, que ya estamos casi del mismo tamaño, porque yo vengo bajando, entiende de que los mapas son importantes. Ayer hablaron de NIPA, hablaron de Gendra, y tenemos que meternos en el mapa del comportamiento. Pero si ustedes ven enfermedades que dan cojera, entonces la gente tiene que pensar en algunas cosas, pero también tiene que pensar de dónde vienen, porque si vienen de África subsahariana, y vienen de la parte sur de África, tienen un ño ño, y también pudieran venir con un chikungunya. Pero en este mismo escenario, lo que quiere decir es que la cosa se enreda, y hay que saber que el África subsahariana y la zona de Brasil también comparten algunos de los arbovirus, como es el caso de fiebre amarilla. Entonces, definitivamente, hay que tener los mapas y hay que analizar las erupciones. En esta misma consideración, fíjense cómo es el libro de ella, me encanta, porque es un libro hecho a mano. Eso se llama Sistema de Información Geográfico. Un tipo que se respeta tiene un argis, que cuesta 1.500 dólares y lo paga. Uno que se respeta y no tiene plata, usa un cosmo. Pero si eres un médico rural, búscate un mapamundi, o el map que usas para ir a ver a la novia, o a cualquier otra cosa también te sirve. Ponle un punto donde tú crees que está el problema. Porque los teléfonos ahora sirven para muchas otras cosas. Entonces, esta coloración es lo que interesa. Porque la gente, yo hago, dentro de las preguntas, le pregunto las poblaciones y dónde quedan los países. Y muchos estudiantes de la universidad no saben. Esta diapositiva no me la podía apelar. Así que voy para atrás. Esta diapositiva es una travesura. Así la veo yo. Cuando yo vi el título de estos síndromes, Chik, Dengue, Maxica, y conozco a los autores, yo dije, esta gente son atrevidas, ¿no? Porque inventaron un nombre, y ahora a los gringos les gusta. Ahora dicen, Chik, Dengue, Maxica. Entonces, definitivamente, Chikungunya, Dengue, Mayaro y Zika están metidos en el escenario. Y se parecen mucho. Entonces, la primera cosa, desde el punto de vista clínico, no sean completamente matemáticos. Es decir, esto es Dengue, porque probablemente se equivocan. Y nosotros, en el GORGA, normalmente en pacientes en fase aguda, hacemos una sistemática completa. Buscamos Zika, buscamos también Dengue, y le damos en la secuencia, montamos Alfa. ¿Y para qué montamos Alfa? Ajá, y entonces Mayaro anda por ahí. Entonces, montamos también Alfa, pero cuando Alfa da positivo, empezamos a trabajarlo. Porque Mayaro pudiera estar, pero pudiera estar otro. Pero si tú no haces sistemática, probablemente hay muchos pacientes con diagnóstico de Dengue que no lo tienen. Así que esta travesura la he venido usando durante todo el tiempo. Ahí está Alberto y Alfonso, el segundo travieso en este paper. Esta es lectura obligatoria para mis estudiantes. El que no se lo haya leído, por favor, léaselo. Porque no puede ser, a lo mejor, el más profundamente académico, pero es el más profundamente práctico. Y yo, cuando uno va a viejo, trata de ser práctico. Esto es lo que nosotros hablábamos. Un paciente con un componente nitrodérmico, 24 años, y tiene un signo de la isla que se ven allá montaditos. Déjame decirlo de dónde, no es. Estos huequitos que están aquí. Pero pudiera ser de cualquiera de estos virus. ¿Cuál les gustaría a ustedes que fuera? Juan Carlos, ¿cuál te gusta? Bueno, rápido, porque tengo 30 minutos y después me suena. Ahí, tiene la vesícula inflamada, hay una colesistitis acalculosa, pues. ¿Quién dice algo más? ¿Ah? Yo me voy con un dengue. Eso es interesantísimo, porque las colesistitis acalculosas en niños, lo primero que usted tiene que pensar es en dengue. Después piensa en lo demás. Y, en este tipo de cosas, haga lo que haga. Si el paciente viene con racha y tiene dolor abdominal y usted se mete, las clasificaciones de dengue han venido cambiando de acuerdo a la que la OPS va haciendo sus cambios, pero al final siempre la enfermedad sigue siendo la misma. Así que yo creo que esto es lo interesante. Si vemos un paciente escolar de 5 años de edad con un racha de tipo máculopapular, confluente y tiene una hepatomegalia, tiene también trembocitopenia en concentración y hipotensión, dime dos, yo usaba en los exámenes una cosa, yo te digo, tú me dices, yo quiero dos. Yo diría dengue y riquexia, porque si no la pienso se me muere, ¿verdad? Pero bueno, vamos a buscar en este paciente para ponerlo más tranquilo. Probablemente sí sigue siendo un dengue hemorrágico. no olviden el sarampión, porque Europa del Este y muchos países del mundo sarampión no se vacunan y en Venezuela tampoco. Entonces, en esta condición sarampión es sumamente importante. Ábranle la boca a los pacientes con algo más que la linterna del celular. Entonces, definitivamente, este paciente probablemente lo que tiene es un dengue grave. Y vean que utilizo la palabra dengue grave, pero digo probablemente. Porque aunque yo los haya confirmado, en el approach inicial, el yoísmo médico puede traer equivocaciones. Ahora, tenemos una barrigoncita de 26 años de edad con esa erupción y le llegó a Eduardo allá a Cali con ese rasmáculo popular, mi alia y altralia. Entonces, ¿qué pudiera hacer? Vamos a ver. Yo le puse unas cositas aquí. ¿Le gusta zika y dengue, dengue y zika? Dengue, zika y chikungunya, ninguna de las anteriores. ¿Qué le gusta, Alfonso? Cualquiera de las tres. Y la cuatro te gustaría como complicación. Sí, como para el muchachito, ¿verdad? Bueno, esa fue la que yo puse. La tuya también la hubiera podido poner. Pero, definitivamente importante es que el zika se hizo interesante en el mundo por la microcefalia. Yo participé con Elena Neish con la vacuna de zika. Y, antes de empezar el estudio, le dije al otro investigador que el estudio va a ser muy bueno porque al final no íbamos a saber qué hace con la vacuna. Y así fue. Se acabó el zika. Terminamos el estudio, nos felicitaron y nos dieron una carta de reconocimiento que hicimos el estudio de la vacuna de zika. Pero nunca la pudimos implementar. Entonces, zika vino, hizo una tormenta, hicieron un análisis de aproximación muy interesante se gastó mucha plata pero los microcefálicos se valoraron en relación a la población general y dio mayor y definitivamente había que estudiarlos. Pero, realmente, la connotación no fue del todo importante. Sin embargo, un amigo de Alfonso que lo nombra mucho que es Patrick, él, en la isla Reunión que sistematizó y estudió muy bien Chikungunya, dijo esto, que casi el 48% cercano al parque de Chikungunya puede tener problemas en los recién nacidos. Así que no lo olvidemos. Yo quiero que sigamos viendo y esto es lo interesante. Cuando tenemos un país donde empezamos a ver y esto sí es dengue, dengue grave, niños pequeños, ¿qué te dicen? Que la tasa de susceptibles en el pico grande ya no está dando problema y lo que están agarrando son a los niños y a los bebés pequeños. Si ese es el caso de su país, eso es un problema. Nosotros empezamos a ver, yo vi los primeros casos de dengue cuando se reintroducieron en Venezuela en el año 89 y ahí caímos todos en un montón y empezamos a ver niñitos cada vez más complicaciones. Y esto yo creo que es una cosa para recordar porque estos pacientes hacen un cuadro sistémico importante con poliserocitis, asitis, hacen cardiomegalia a expensa de líquido pericárdico y son pacientes que se complican y que ponen el score de letalidad en dengue. Evidentemente no tiene un comportamiento para un anarito aunque hay algunas cosas que pudieran comenzar pero lo que es interesante es que sigue siendo dengue en niños pequeños una problemática. Este caso es interesante porque el paciente tiene un rash mancular con componente confluyente tres días de evolución y tiene un signo que se llama el signo de blanqueo que el maestro Guido Tatá, pionero de la Latinoamérica infecciosa le decía el signo de Chulchalton pero tiene algunas controversias que algún día si quiere se las explico. Pero lo importante es que la gente le decía si tiene rash véale los ojos porque en el ojo puede tener una conjuntivitis y ciertamente tenía una conjuntivitis seca pero a mí me llamó algo más la atención en esto y esto es zika. Cuando le vi vi que había párpado superior inflamado en casi el 20% de los pacientes asociados al rash y todos absolutamente todos estos pacientes no son zikaspacionales. ¿Sabes cuáles son los zikaspacionales? Tú y yo nos reunimos esto es zika, no estos son zikas ultra confirmados en el gorga nada más que agarré los 250 zikas que pude agarrar en el gorga que fueran confirmados y me llamaba la atención esto también que las manos se inflamaban y que la gente tenía mucho dolor articular y que yo con la mano pelada no voy a decir que era un chikungunya. Entonces empecé a ver los ojos de modo hinchado y me llamó la atención este ojo y así tengo un montón de ojos más tomados casi la clínica la convertí en una clínica de ojos y me acordé de una enfermedad descrita en West Point en el año 1959 ¿Quién se acuerda? ¿Te acuerdas Alfonso? La describió un médico que se llamaba Hoagland ¿Ok? que cuando descruboras algo pone el apellido porque así dura el tipo veía en anticuerpos heterófilos asociados a Steinbach virus todos los cadetes tenían los párpados superiores inflamados y le puso signo de Hoagland y hay dos o tres enfermedades virales más que lo hacen y una de las que lo hace es Zika ahorita estoy recogiendo toda esta serie para que la trabajemos porque todas las series repiten lo mismo pero nadie le mete el Hoagland y yo he buscado constituinariamente tengo muchos años trabajando con Arbovirus y esto es curioso para Zika entonces ahí está el Hoagland con alguna de las cosas donde inicialmente se reportaron y los niñitos igualmente hacen el mismo cuadro si vamos caminando en este ritmo lo que yo quiero que entonces pensemos que el Zika tiene un comportamiento interesantísimo que va desde la enfermedad con citotoxicidad y con lesión cerebral con componente neurológico hasta la enfermedad inmunomediada y las enfermedades inmunomediadas son muy interesantes esto es lo que hemos descrito siempre por entonces la conjuntivitis siempre la separamos y nada le ponemos al problema del Hoagland este caso es emblemático este es un niño sano llega con dolor de cabeza una pequeña erupción me llama un gran amigo en Venezuela muy buen médico en el oriente del país y ve que el niño empieza a ser arreflexia y oftalmeflexia y con este cuadro clínico si llaman alguno de los infectólogos hay algún infectólogo pediatra aquí ay Eduardo yo todavía tú que dirías que tiene ese paciente con qué variante perfecto búsquenlo como pediatra ese es el síndrome de Miller-Fischer ok excelente no sé si lo había visto en vivo pero estaba clarito ok vean el líquido que es lo que dice el viejo pío cuando pulsan una Guillain-Barré disociación albuminocitológica y que vean el líquido síndrome de Miller-Fischer una variante de Guillain-Barré que poco vista no sé si habían visto alguno en la práctica pero yo creo que es interesante porque este niñito después de mucho trabajo se montó en un ventilador y lo agarró un MDR una bacteria multidrobo resistente y se fue entonces estas son las cosas que uno puede olvidar no me voy a meter con el Miller-Fischer y con el Guillain-Barré ahorita pero el Guillain-Barré está relacionado con muchas cosas y lo que quería que vieran estas ¿qué no da Guillain-Barré? a veces es más fácil la pregunta ¿ok? entonces hay una grande cantidad de virus inclusive bacterias atípicas que dan problemas pero el Zika el Dengue y el Chikungunya o sea el grupo que le pusieron Chika Dengue Max Zika también puede tener Guillain-Barré hemos visto Zika y esto lo reporté también con asociación de cerebelitis y tuvimos que determinar realmente porque apareció un marcador de Dengue positivo y la tendencia natural era con infección Dengue Zika vamos a publicarlo no lo publiqué entonces me cayeron encima hasta que volvieron a repetir todo el Dengue y el Dengue fue negativo entonces definitivamente hay que estar claro en este fenómeno que ocurrió en este caso específicamente me voy a apurar esto es Chikungunya en Venezuela con manifestaciones atípicas y esta consideración solamente se pudo comprobar en Venezuela lamentablemente no le hicieron la parte de filogenética y el estudio profundo de Chikungunya que siempre me deja alguna duda ya lo que quería decirle que para estudiar los virus y estudiar la selva esto es lo que hago me monto en los corredores y trabajo en la selva con un equipo de pelados tratando de buscar lesiones y tomo virus de selva y los guardo estoy trabajando con murciélagos con roedores porque realmente no voy a tener solamente Zika estoy tramando también coronavirus en quirópteros y estoy mapeando prácticamente la selva en todos los escenarios solamente viendo estos dos monos piensen en dos cosas una que tenemos que resolver fiebre amarilla mantener vigilancia y herpes besimiae que le estamos poniendo tratamiento como si fueran africanos y nos equivocamos los brotes de sarampión que estamos viendo relacionados en el 2002 2006 y vendrán otros porque Venezuela no se vacuna y en este mismo concepto lo que quería ya para terminar es que vean este signo de Hoagland que este es un signo de Hoagland en un niñito que tiene un marcador de este embargo positivo y si llegara a tener esto o esto nunca lo olviden porque cuando ven rash maculopapular con cuadro faringio nunca le pongan antibióticos ni con acetromicina ni con amoxicilina porque el 80% pueden dar erupción cuando tienen un stembar positivo entonces ese es el paper de la citromicina que no estaba reportado no olviden el Kawasaki y el síndrome de falla múltiple y me voy a correr para que no me voten esto es el ADEN que es importante tenerlo en cuenta pero esto es erupción variciliforme de Kaposi lo vi cuando era residente y siempre lo guardé porque nunca más volví a ver uno y esto es síndrome boca-mano-pie con todas las variedades que se están viendo en adolescentes ahora ya para finalizar quiero dedicarle el medio minuto que me toca al COVID cuando alguien me pregunta a mí de COVID yo lo que veo que hay mucho preprint y cualquier cosa que sale que tiene el paciente con COVID la gente piensa que pudiera ser después de que se estudió la Academia Americana de Ardermatología ha abierto su website para que usted inscriba su nombre mande el caso y demuestre de algún modo que el paciente que tiene COVID tiene una lesión dermatológica y hasta ahora solamente llevan 142 pacientes han visto lo que le llaman el síndrome pernial-ly que se ve asociado a lupus han visto el santema asociado a rash hacen el santema libido reticular como los losos ustedes urticarias y cuadros de viscerela maricela-ly esto es lo único que se ha escrito certeramente con COVID y quiero que eso se lo tome en cuenta porque tenemos una infodermia de COVID que realmente no lo lleva a una nada para aprender hay que salir para el monte en mi caso porque es lo único que hago y gracias a Dios tengo un poco de pelado que se van conmigo a la selva mañana dejo tener agua caliente así que disfruto otros escenarios que Dios los bendiga gracias por permitirme aquí gracias Alfonso gracias Eduardo Alejandra hablé con ella temprano saludo al papá pido que siempre es una gran admiración para mí gracias a ustedes Colombia que han ayudado a tantos amigos y paisanos venezolanos yo siempre busco el tono jocoso y a las cosas y nosotros tuvimos un problema que Maduro es colombiano y es el presidente de Venezuela pero la vida da vuelta y ahora el presidente de la CIN es venezolano entonces hicimos un cambio de Maduro por Alfonso y creo que perdimos debimos dejar a Alfonso allá y no a Maduro así que ustedes de cualquier modo salieron ganando que Dios los bendiga muchas gracias a Tony Tony lamentablemente ya se nos va de viaje de regreso a Panamá él mismo les contó lo que tiene en su futuro inmediato y por esa razón a él le vamos a hacer las preguntas en este momento vamos a dar un lapso de unos tres cinco minuticos si hay preguntas en el auditorio para él o si tenemos también preguntas que hubiesen llegado online tenemos preguntas también online no sé si alguien en el auditorio tenemos el micrófono que le quiera hacer alguna alguna pregunta inicialmente no sé si mi modo que será a Julián Tony excelente como siempre mis respetos que tanto la epidemia de 2012 2018 de Madariaga la nueva entrada en cefalitis equina venezolana complicó este panorama de las arbovirosis cicadengue conocidas a la clínica o sea que tanto la entrada de esas encefalitis puso más complicado el asunto porque eso yo creo que tenemos ya es que encefalitis equina es un tema que no quise tocar pero es tremendo paradigma ahorita tenemos muy cerquita de de Colombia voy el miércoles a esa población que se llama el Real en esa población tenemos encefalitis equina venezolana tenemos encefalitis equina del virus Madariaga y hay algo de circulación encefalitis equina del oeste todo y ahí sí lo hemos logrado demostrar como le gusta a Wilmer ahí sí logramos demostrar la co-infección y la tasa de muerte en estos pacientes está sobre el 15 al 20% cuando esquina venezolana no da 1% o más y eso está al lado de Colombia con 120.000 migrantes pasando por año y con vectores que son muy cercanos yo no creo que haya impactado mucho en el patrón de presentación de estos arbovirus relacionados con rash que tienen un grupo muy selecto de comportamiento pero lo que sí creo que complica más la situación porque de estos pacientes con encefalitis equina están descritos también erupciones porque yo los he visto ok y entonces los primeros fueron interpretados como dengue y no lo era Román después Eduardo profesor muchas gracias por la presentación y toda la información ustedes en Panamá están haciendo vigilancia de Zika y si tienen casos a través por ejemplo de biología molecular y según su 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 expertise y lo que está viendo por ejemplo en en términos de cirugía y todo eso cuánta población todavía es susceptible después del brote del 2016 y podríamos ver un rebrote en los próximos años de Zika ok esa es una pregunta sumamente importante y por eso hay que tratar de que por lo menos tengamos un número interesante de de enfermedades arbovirales que sean confirmadas en laboratorio de referencia para que lo que tú veas con nexo epidemiológico tenga validez estadística porque si tú ves cuatro casos lo que tú tengas guardado en el borde epidemiológico puede traer confusión Panamá tiene una gran ventaja que tú caminas y yo te veo la cara y somos todos los mismos entonces es muy fácil llevarlo pero si tomamos un porcentaje alto de centralización de pacientes realmente confirmados con Zika pareciera que chikungunya fuimos protegidos porque tuvimos muy poquitos casos entraron unos casos caracterizamos el tipo de chikungunya que teníamos y desapareció con Zika lo que hemos visto y yo llevo la curva de lo que vemos porque tenemos un buen laboratorio y aparte de eso guardamos todas el muestrario de cepas de serologías de estos pacientes básicamente lo que vemos es susceptible y pensamos que no vamos a tener nuevamente un componente importante como el que tuvimos con el componente epidémico siempre uno tiene la duda pero lo que ha sido hasta ahora en el seguimiento del 2016 tú lo ves uno que otro y así vamos pero es bueno entenderlo estamos siempre en espera de chikungunya la pregunta era como en la misma línea de Román y Tony agradecerte y felicitarte de nuevo por la magnífica conferencia que nos mantiene siempre muy pegados y es difícil distraerse pero la pregunta es las vacunas de Zika como la que tú hablaste o chikungunya pues son vacunas potencialmente muy útiles que pueden traer mucho bienestar a la población sin embargo son muy difíciles de implementar porque es muy difícil predecir estos brotes entonces la pregunta es esa desde tu punto de vista ¿cómo crees que se puedan predecir estos brotes quizá a través de cero surveys en donde se empiecen a detectar tempranamente un ascenso para ahí hacer estrategias de vacunación masiva y evitar lo que nos ocurrió en el 2016 con si esta pregunta es de oro para todas las enfermedades arbovirales y ahorita cada vez más tiene peso epidemiólogos trabajando solamente en arbovirus porque tenemos a la vez todos estos estudios de vacunas que vienen a la par nosotros estuvimos muy contentos de utilizar la vacuna y cuando vimos un anticuerpo neutralizante y cuando vimos el comportamiento la vacuna sirvió como una experiencia de una vacuna de arbovirus y fue buena lo que pasa es que cuando entramos en el choque de la implementación ya la carta vino del jefe del ENANGE dijo tomemos esto como un muy buen experimento para una buena vacuna que nos va a poder servir a futuro pero realmente no tenemos claro cuál es el sitio donde implementar quizás uno se preguntara quizás todas las muchachas que vayan a estar embarazadas pudiera ser una muy buena alternativa pero entonces aparece Juan Carlos con el problema de la política es costo rentable estamos viendo realmente si este es el problema y realmente la vacuna en relación a costo no acaba de ser claro de que la gente la quiera colocar finalmente ahora en Gorga tenemos un muchachito que fue el que trabajó con encefalitis de quina y se está formando solamente para hacer epidemiología de virus para poder analizar la relación país y poder ayudar ustedes que son los investigadores de ciencias básicas para poder discutir o sea para poder hacer ese intermedio de poder saber a quien si a quien no si yo quiero hacer un comentario porque me parece muy importante pero yo creo que parte también del problema donde estamos tiene que ver con la dificultad en Colombia como en otros países en América Latina de tener más información con mejor capacidad de resolución justamente a nivel de seroprevalencia a nivel de serovigilancia a nivel incluso de serovigilancia sentinela que para el caso de arbovirus no existe y esa es una discusión de hecho que la recordamos mucho con Eduardo también durante la epidemia de zika acá en Colombia especialmente con el tema de las embarazadas era la pregunta qué hacer para tener una mejor capacidad de screening que simplemente solamente contar por ejemplo con la clínica con la PCR y en la época de epidemia incluso los tiempos prolongados para obtener un resultado pero más allá de eso la necesidad de conocer poblacionalmente el nivel de exposición y luego de eso otro tema más complejo aún realmente la susceptibilidad frente a otra posibilidad de una epidemia para comentarte algo cuando empezamos a ver dengue negativo y tuvimos en el brote del 2016 que sacamos me recordé porque Jaime me lo preguntó ayer tuvimos un lote grande de pacientes que parecían dengue creíamos que eran dengue pero todo le daba negativo y le montamos flevo y apareció un virus que se describió en el fuerte Sherman en el año 42 que se llama Punta Toro no sé si han oído hablar de este de este virus tuvimos un montón de gente con Punta Toro que el fuerte Sherman queda a una hora de Ciudad de Panamá y parecían dengue entonces ese es el otro escenario cuando empezamos a ver mucha cosa negativa y el laboratorio central ubica no hay que empeñarse en que sea dengue y hay que tamizar completo de hecho fuimos al laboratorio tomamos la muestra de nuevo y plus sorpresa apareció Punta Toro última pregunta Vanessa no queremos que te vayas muchas gracias doctor de verdad que que conferencia tan 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 interesante yo tengo dos preguntas rápidas y justamente es muy relacionada a lo que nos estaba mencionando del tamizaje y retomando por ejemplo algo de lo que dijo la doctora Marlene ayer y es que muchos de los síndromes febriles casi siempre se toman como dengue cierto y en este momento tenemos a nivel internacional y precisamente acá en Latinoamérica un riesgo latente que es el mayaro entonces la primera es que me gustaría primera pregunta que me gustaría hacerles que tanto ha visto que tanto tantos casos y que tantas complicaciones precisamente ha visto posiblemente el mayaro y que tanto sería el riesgo posiblemente de este otro alfavirus que cada vez está aumentando más el riesgo me gusta que termines alfavirus eso me encanta porque le pones el apellido mira yo te voy a responder la primera parte y Juan Carlos cuando termine te va a responder la segunda parte en la parte de respuesta te la dejo encargada yo estoy mapeando mis muchachos mayaro en bordes de selva ok y cuando empiezas a ver mayaro en bordes de selva empieza a pensar que en cualquier momento vas a tener mayaro en áreas urbanas él te va a dar la explicación entomológica del problema si nosotros la tenemos en el Darien ustedes tienen el Chocó que es el mismo Darien con una rayita entonces no pensemos que eso es Panamá allá arriba o sea si abren una carretera buena ya estamos unidos lo que pasa que nadie quiere abrirle yo tampoco no sé porque tengo tanto miedo de lo que veo allá adentro cuando trabajo con la gente es terrible pero si hay mayaro cerquita de Panamá cerquita no en Panamá no hemos hecho el reporte porque estamos globalizando y una de las cosas que voy a buscar ahorita me llevo mi tanque y voy a buscar eso voy a buscar más mayaro ok pero la pregunta ahora la pregunta de mayaro es fundamental entenderla y la otra pregunta doctor va encaminada también a lo que hablábamos ahorita de la vacuna de Zika en una de las conferencias creo que fue la del doctor Cardona nos mostraba que cuando se tenían anticuerpos previamente o una prima infección por Zika y posteriormente una infección por dengue se evidenciaban casos de dengue más graves entonces acá mi pregunta va encaminada es usted consideraría que en este momento una implementación de una vacuna de Zika podría llevarnos posteriormente a casos de dengue más graves mira realmente es un poco temerario decirlo porque esto es un tema que se ha venido trabajando desde que se empezó a hablar de la etiopatogenia del dengue que cuando tú tuviste un primer dengue el segundo te ha dado un dengue más grave hubo problemas con la primera vacuna que cuando empezó el problema dijeron bueno tengo que tener una población que tenga más de 60% de dengue para poderla vacunar yo he visto pacientes que han tenido y no puedo decirte que eso sea concluyente ok el virus del Zika es un virus persistente no se va rápido a lo mejor hay algún fitness de respuesta porque tengo una investigadora de malaria muy amiga mía que la llevé casi 11 meses viendo la respuesta y le hicimos carga de virus y ella a los 11 meses seguiría teniendo carga de virus entonces se queda en santuario si se queda en santuario se mantiene mucho tiempo si se mantiene mucho tiempo entonces si te da Zika en ese momento condeno es la misma reflexión que le decía a Alejandra tempranito que la vi en la mañana yo no soy antivacunas todo lo contrario si no me botan de mi casa pero ya voy para la cuarta dosis mi esposa trabaja con vacunas por 12 años y yo trabajé también con vacunas pero ahora voy para la cuarta cuando llegue me voy a poner la cuarta con influenza y después me voy a poner y estoy empezando a ver una cantidad de gente que también pregunta cuántas más y yo no sé respondérselo yo no lo sé responder con la vacuna de COVID porque nosotros todavía no hemos entendido este virus yo particularmente esto me cambió el paradigma un virus que cada vez que pensamos que nos estamos acomodando se vuelve empeorado de nuevo el doctor Martínez que es como mi hermano trabajamos hablando de parásitos en Venezuela en dos oportunidades cuando empezó la conferencia inaugural le dijo quítese a todos los tapabocas y cuando yo salí de Venezuela me dijeron ponte el tapabocas de Panamá porque hemos tenido bueno mi esposa el jefe me falta el novio del equipo de béisbol todo el mundo tiene lo que no les había dado COVID tienen COVID ahorita con las tres dosis de Pfizer y con algunos con cuatro dosis entonces con esto de vacunas hay que ser respetuosos hay que dejar que los investigadores saquen el escenario contundente porque si no uno tiene la propiedad de cometer errores y es una de las cosas que yo he aprendido o sea cuando Taqueda termine de hacer sus análisis de estudios yo me los voy a leer y me los voy leyendo desde ahorita pero pero hay que respetar un poco porque es complicado el análisis de verdad honestamente eso lo digo con mucha humildad bueno el tiempo avanza le damos de nuevo las gracias y un aplauso a Tony le deseamos un feliz viaje y continuamos